Antes de despedirnos, te quiero hacer una pregunta muy fácil, Carlos. Ni más ni menos. Me gustaría, por favor, que nos diras las claves, en tu opinión, las claves para parar la amnistía. Pues mira, las claves para parar la amnistía, yo creo, sinceramente, yo no soy muy pesimista en esto, no por la labor del Gobierno, que está haciendo todo lo posible por destrozar nuestro Estado de Derecho, y lo digo abiertamente, porque cuando tú atacas a los jueces, cuando tú desproteges a la Guardia Civil, cuando desproteges a la Policía Nacional, cuando sometes a un ridículo espantoso a toda España en sede parlamentaria, y hablo del Partido Socialista, negándote a respaldar que se investiguen las injerencias rusas, y dices, las genéricas sí, pero las de Carles Puigdemont voto en contra. Cuando haces ese tipo de cosas, cuando negocias y metes como apoyos de tu gobierno a Bildu de Terras, a los de Bénega, metes a gente que está y tiene como único fin en sus partidos precisamente la destrucción del Estado de Derecho de la Constitución Española y de la Unidad de España, como es Esquerra o como es Junts, cuando metes en tu gobierno a comunistas, me da lo mismo que se llame en Pablo Iglesias que Yolanda Díaz. Yo estoy harto de ver vídeos de Yolanda Díaz saludando a dictadores comunistas, desde Fidel Castro y glosando las supuestas maravillas de un asesino comunista, como las de otro dictador llamado Hugo Chávez. De hecho, me sonrojo todavía cuando veo que determinadas personas como esta, como Yolanda Díaz, luego salen diciendo que son los defensores de los homosexuales y no sé qué. Sí, los defensores de los homosexuales. ¿Y cómo puedes jalear a un dictador que metía a los homosexuales en unos campamentos a los que llamaban campos de trabajo y les ponían un cartel gigante arriba donde ponía el trabajo os hará hombres? Y los que aguantaban los trabajos forzados directamente les desterrajaban un disparo en la cabeza. ¿Cómo puedes tener las santas narices de decir que tú eres defensora de ninguna libertad, de ningún derecho, de ningún tipo de nada, ni de comportamiento ni de nada, cuando no haces más que defender dictadores? Entonces, cuando tú metes a esa gente en tu gobierno, como apoyos de tu gobierno, a partidos plagados de tarras desde el año 15, Bildu ha metido 89 tarras en sus listas, evidentemente tú vas al 100% contra la Constitución, contra la Unidad de España, contra el Estado de Derecho. Pero digo que no soy excesivamente pesimista, no por la magnitud del ataque, que es brutal, sino porque yo sí veo que se están haciendo precisamente esas claves que tú me preguntabas para poder librarnos de la amnistía. Hay una clave muy importante, que es la activación de la Comisión de Venecia. Ya está activada. La Comisión de Venecia es el órgano consultivo máximo de las instituciones de la Unión Europea. Ya tiene un dictamen previo, el de la ley de amnistía de Georgia. Fue muy duro. Dijo que la ley de amnistía nunca jamás podía ir en contra del principio de igualdad. Aquí lo dinamita. Dijo que en ningún caso podría violentar el principio de independencia judicial. Aquí se está persiguiendo a los jueces. Se han creado comisiones parlamentarias para ir contra los jueces. Se está atacando al juez Aguirre del caso Bolov. Se está atacando a Manuel García Castellón, día sí y día no, sobre el caso Tsunami. Es decir, hay muchas cosas que yo creo que van a hacer que choquen con la Comisión de Venecia. Y que el informe suyo ante el Tribunal de Justicia de la UE sea bastante duro. Y a partir de ahí será el Tribunal de Justicia de la UE que ya han dicho los jueces españoles que lo van a activar, que lo van a recurrir, incluso saltando por encima del Tribunal Constitucional, que tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Y a mí me extrañaría mucho que el Tribunal de Justicia de la UE pasase por encima de tres delitos o tres áreas delictivas que evidentemente se convierten en estos momentos en nuestro mejor parapeto. La ley de amnistía incluye la violación de todos los mandatos en directivas en la lucha contra la corrupción que incluye el delito de malversación y han metido el delito de malversación en la ley de amnistía. Las directivas europeas exigen una armonización de los términos y exigen un endurecimiento en la lucha contra el terrorismo. Y esta ley de amnistía está negociando eximir a personas imputadas o incluso condenadas por terrorismo, porque Junts ha pedido incluso las condenadas por terrorismo. Han pretendido colar un terrorismo light, simplemente para que la gente se haga una idea, dentro de esa categoría de terrorismo light pretenden meter, por ejemplo, el secuestro. Porque evidentemente esta ley de amnistía quieren convertirla en el trampolín para una posterior modificación y que también se convierta en el mecanismo de amnistía de la gente de Bildu, del pasado de Bildu, es decir, de los etarras. Y por último, han pretendido meter, y de hecho siguen negociándolo con Junts, y según, si se dimos las palabras, de Félix Bolaños, dijo que la amnistía iba a afectar a todos los que hubiesen estado involucrados en el proceso separatista, como él le llama, y eso implica meter también lo que aparece en el caso Bolón, es decir, las injerencias rusas, lo cual implica un último paquete delictivo que lo comanda un delito en concreto, que es el delito de alta traición. Es decir, las injerencias con estados extranjeros en contra de los intereses de tu propio país. Esos tres delitos, esos tres cuerpos de delitos, esos tres áreas delictivas que yo he citado, las tres aparecen delimitadas por directivas europeas. ¿Eso qué significa? Que cuando tú metes en la amnistía el perdón de todo ello, no solamente estás violentando el derecho nacional, sino que estás violentando el derecho comunitario. Nuestros jueces, aparte de españoles, son jueces comunitarios, son jueces de la UE. Pueden invocar el Tribunal de Justicia de la UE, y yo sinceramente, si el Tribunal de Justicia de la UE decide pasar por alto, semejarte a ver ración, lo que habrá hecho la Unión Europea es terminar de suicidarse. Y yo no creo que en estos momentos hayamos llegado a esa fase. Yo sí creo que el Tribunal de Justicia de la UE puede tumbar esta ley de amnistía. Pues nos sumamos al optimismo de Carlos Cuesta, a quien he exprimido estupendamente. Estupendamente. Carlos, muchísimas gracias Carlos, que tengas un magnífico fin de semana. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.